¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo video y hoy lo que vamos a hacer es mirar una parodia de Resident Evil y con eso podemos hacer un reto. Quien se ría pierde, porque yo he visto que esta parodia de Resident Evil es graciosa y también he visto que está la parte 2 y la 3 y si quieren podemos si dan mucho apoyo a este video podríamos subir la segunda parte hasta la tercera y bueno vamos a empezar en 3 2, 1 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me da risa de río Hombrela Seis años han pasado desde ese horrendo accidente Recibí un entrenamiento especial por una organización secreta trabajando bajo directo control del presidente Debí asumir la responsabilidad de proteger a su familia ¿Y para dónde va cabrón? Tengo que rescatar a la hija del presidente ¿A poco ya le secuestraron a la flema de Peña Nieto? Decía yo que esos mensajitos de Twitter le iban a cortar el mero YouTube No, me requiero a la hija del presidente de los Estados Unidos ¿Es fin, no? ¿A poco perdón a los mamas? Solo cállate y conduce, ¿quieres? ¡Uuuh, cámara pues! Fue justo antes de que iba a tomar la responsabilidad de proteger a la hija del presidente Cuando fue te encontrada, es por eso que estoy en esta... Ah, digamos, dentro de esta ciudad ¡Uy, uy, uy! Segundo otra inteligencia, hay información acerca de una señal de una niña que se pertene mucho a la hija del presidente ¿Qué demonios? ¡Ey, lo pongo con qué! ¡Oh, aguanta la, mi chavo! ¡Ya, ya no se dan una corta de cero, eh! Aparentemente, ella está calculada por un punto de que ella es muy identificada ¿No quieres? No, gracias ¡Ah, si está bien y no te he mordido! No, gracias ¡Qué asco, abresurte, que se lo está mordiendo! ¿Quién hubiera pensado que mi primera misión sería un rescate? ¿Con quién chingados hablas? ¿Podrías callarte, no, chico? Ya, a veces, créeme, no te cargas, que tú te la llevas hablando solo como un poco ¿Qué les parás? ¡Cero por eso, cómpra, y que hable de estar todo! ¡Cérate lo que pasa! Ok ¡Vámonos! Aquí me bajo yo Mmm... ¡Guarda el cambio! ¡Uy, una gallina! No me lo esperaba Mmm... Disculpe, señor Señor Me preguntaba si había visto a esa chiquilla. Esa parece la de un anime. ¡Alguien, no! ¡Alguien, aloche! ¿Qué piersas haces, güey? Perdón, es que parecía divertido. ¡Chústalo! ¡No se acerque, soy disparo! ¡Detrás de ti! ¡Buenos días! ¿Seguro que no quieres de mí, ¿no te? ¿Vos? Creo que preguntaré aquí. ¡Un foratero! ¡Pero un momento! ¿No te había matado ya a ti? ¡No! ¡Eso era mi primo, Nacho! ¡Pero yo soy Nacho! ¡Ay, sin drogas! ¡No por él! ¡Cuál reprobé era, ¿no? ¡Pero sí! ¡Chava! ¡Eh! ¡Aquí una más chava! ¡No estoy chingando! ¡Así que te llamo mañana! ¡Chava! ¡Ya fue aquí otra! ¡Pero si quieren más! ¡No más me fijan! ¡Oh! ¡Eso duele, viejo! ¡Estúpido gringo! ¡Nos balan! ¡No te daño! ¡Pero! ¡Pero te doy! ¡Pero te doy! ¡Oh, diablos! ¡Eso dolió! ¿Eh? ¡Ah! ¡Una planta medicinal! ¿Qué se supone que haga con esto? ¡Wow! ¡Ya se me olvidó que tengo hemorragia interna! ¡Ey, güey! ¡No se ha escurriado! ¡Sácula a eso! ¡Ah! ¡Pero te quiero decir! ¿Tú quién eres? ¡No te amo, Juan de la Sierra! ¡Pero se me los pide a Dios! ¡No me interesa! ¡Pero! ¿Crees que porque estoy bien pinche derogado? ¿La vas a cuajar? ¡Toma esto! ¡Casi me acuerdo de esta parte! ¡No me interesa! ¡Hay partes que son iguales a las redes sociales! ¡Esta parte no! ¡No olvides suscribirte y compartirlo con Facebook o en Twitter! ¡Ehm! ¡Muy pronto a la segunda parte! ¡Bueno, ni pronto a la segunda parte! ¡Ah! ¡Ya decí yo que sus fichas mensajes de Twitter! ¡Me van a contar el número de Uyuyuy! ¡Ah! 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 Y bueno, ese fue Resident Evil 4, pero la parte 1, pero si damos mucho apoyo a este video, podríamos subir a la parte 2, y hasta la parte 3, si damos mucho apoyo a este video. Y bueno, denle like, suscríbanse, y nada más. Sin nada más que decir, ¡Adiós!